A continuación vamos con la última hora de Leo Messi, vamos a hablar del futuro de Mbappé que está más abierto que nunca tras sus últimas declaraciones o la ceremonia de inauguración de la Champions que estudia introducir Nasser Alkelaifi os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Rodrigo de Paul sobre Leo Messi Rodrigo de Paul tiene claro que Leo Messi es el gran líder de la selección argentina de cara al Mundial de Qatar espera sus palabras de aliento y sus consejos es consciente de que va a sumar 5 Mundiales y su experiencia en ellos puede marcar la diferencia entre la eliminación o la consecución de la gloria es feliz con Argentina, es nuestro líder, lo seguimos ahora seguramente hablará con nosotros y nos dará consejos, una palabra de aliento ya son 5 Mundiales y la experiencia en estos momentos pesa ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no eso ya lo decidirá él, afirmó realmente él puede seguir jugando hasta que él quiera porque está a otro nivel la cabeza le va más rápido que cualquier ser humano así que intentaremos todos hacerle disfrutar de este Mundial y si llegamos al último día, todavía mejor me estaría equivocando si me pongo aquí a hablar promesas de que voy a ser si salgo campeón lo que sí sé es que vamos a ir con ilusión, vamos a dar todo por cumplir el objetivo pero hay que ir con cautela, pasito a pasito agregó Scaloni tuvo mucho que ver por cómo jugamos en la selección que al lado mío en la mayoría de los partidos juega paredes entonces me di cuenta de que también tenía que tener un poco más de recuperación para ayudarle de a poquito fui incorporando cosas, dijo además ya centrado en su seleccionador por tanto esto es lo que dice el jugador del Atlético de Madrid vamos a hablar ahora de una noticia más personal, más anecdótica de la pulga Leo Messi y Antonella Rucuzo siempre se mostraron muy familiaros cuando la agenda del capitán de la selección argentina que suele estar bastante apretada, lo permite, les gusta disfrutar buenos momentos con sus hijos esta vez la Rosarina le hizo un reclamo por Instagram a su marido Messi ya ha ido más de una vez y también ha quedado demostrado que es muy competitivo y que no le gusta perder a nada pero esta vez Antonella le reclamó que no deja ganar ni a los hijos la esposa publicó en sus historias de Instagram un picadito entre Leo y Ciro el menor de los hermanos y Tiago y Mateo los dos más grandes después de varios intentos de la pulga porque su compañero de dupla venciera en el arco a su hermano mayor fue el quien terminó rematando y festejando con el más chiquitico de la familia Leo Messi deja ganar a los nenes escribió Antonella en el final del vídeo mencionando la cuenta de su marido y con una carita de enojo y es que aquí podéis ver a Leo Messi jugando con sus tres hijos en su casa vamos ahora a hablar de Mbappé y es que tras sus últimas declaraciones ha ilusionado a París sobre su posible continuidad en el equipo durante unas semanas el tiempo que duró la resaca de la eliminación en la Champions League París se resignó a perder a su estrella Kylian Mbappé todo apuntaba a que el atacante de moda había visto en el Bernabéu que su futuro estaba allí pero en las últimas horas la tendencia ha cambiado el jugador mantiene viva la duda y ahora ya no tiene motivos para hacerlo más allá de seguir siendo adulado por la grada del Parque de los Príncipes que corea su nombre en una clara operación de seducción si los aficionados lo hacen es porque piensan que tienen opciones y porque frente a las noticias que llegan de Madrid según las cuales la decisión de irse está tomada creen al futbolista cuando asegura que la pelota está todavía en el aire Mbappé parece cómodo alimentando la duda a falta de elementos contundentes sus palabras son escudriñadas con microscopio en busca de alguna pista que permita clarificar su futuro en ese juego sus palabras tras haber firmado otra obra maestra en el Parque de los Príncipes dos goles y tres asistencias echaron más leña al fuego de la esperanza ¿seguir en el Paris Saint Germain es posible? le preguntó un periodista en la zona mixta cuando el jugador ya enfilaba hacia la puerta de salida sí claro respondió el jugador ya en la distancia esa frase nada más abona la teoría de que la relación de fuerzas que hasta ahora parece inclinarse a favor del Madrid ha cambiado de tendencia en la voz de varios comentaristas de fútbol francés antes el jugador había retirado que no ha tomado una decisión y analiza cada detalle para no equivocarse estoy reflexionando porque hay nuevos elementos muchas cosas y nuevos parámetros dijo el futbolista que no dio más detalles sobre lo que pasa por su cabeza poco antes la grada del Parque de los Príncipes había coreado su nombre y aplaudido su gesta tener el cariño de la gente aquí siempre ha sido algo agradable se lo agradezco todo un estadio que corea mi nombre no es poca cosa Mbappé se ha salvado de la hoguera que hicieron los aficionados tras la eliminación europea del Paris Saint Germain que vivió un nuevo capítulo en su segundo partido en casa tras aquel fracaso los ultras decidieron mostrar su malestar con silencio y el Parque de los Príncipes no escuchó sus habituales cánticos de apoyo pero a golpe de genialidad Mbappé fue quebrando el silencio y los aplausos pronto dieron paso a los Kylian Kylian que poblaron la grada el delantero es la excepción porque los hinchas no fueron tan generosos con Neymar que firmó otro doblete ni con Lionel Messi que apuntó a la goleada peor aún el enfado todavía reinante se lo cobraron con el técnico Mauricio Pochettino muy silbado en el anuncio de la alineación y con Sergio Ramos que entró en el minuto 72 para participar en su sexto partido de la temporada y escuchó a bucheos al ingresar al terreno de juego y cada vez que tocó el balón el ex madridista simboliza a ojos de aficionados la mala planificación deportiva del club las lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada que le han impedido tener continuidad han cortado todo intento de defenderse en el terreno de juego el aficionado parisiense no se resigna a ver que su futuro inmediato pasa por perder la estrella que adora y quedarse con un veterano al que reprochan haber llegado a París en busca de un retiro dorado el club mientras parece todavía bajo la conmoción que supuso la eliminación europea y nadie sabe cuánta profundidad tendrá la renovación que se anuncia para el año próximo si Pochettino parece estar sentenciado la suerte del director deportivo Leonardo es más incierta todo parece suspendido a la decisión de Mbappé que tiene sobre su mesa una enorme oferta económica de los dueños del Paris Saint Germain y todas las facilidades para seguir de él depende que siga el sueño parisiense y ya para acabar vamos a hablar de la introducción de una ceremonia de apertura en la Champions que estudia Nacer Alkelaifi Alkelaifi presidente del Paris Saint Germain propuso reformar el actual formato de la Champions League el dirigente comparó el torneo europeo con la Super Bowl y pretende que se celebre un partido inaugural entre el presente campeón y la competición y otro gran club del continente en una entrevista concedida con The Athletic ofreció su visión sobre lo que quiere para la competición lo que sugerí fue que se celebrara una ceremonia de apertura de la Champions un partido en la noche en el que el ganador jugara contra el equipo grande quizá no sea una buena idea pero al menos desafiamos el statu quo cada partido debe ser un acontecimiento y un entretenimiento agregó el mandatario además explicó cuál es el factor que hace a la Super Bowl un evento superior al campeonato de la UEFA la final de la Champions debería ser grande no puedo entender cómo la Super Bowl puede parecer mejor que la final de la Champions la Super Bowl y los Estados Unidos en general tienen este espíritu creatividad y entretenimiento nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!